Está aquí en las barras un fraternal abrazo al pueblo ecuatoriano que nos escucha. Antes de iniciar esta lectura, quiero hacer un llamado a todas las bancadas políticas de aquí de la Asamblea para bajar nuestras banderas de lucha este instante y levantar una sola, la bandera de la salud, del bienestar del pueblo ecuatoriano. Ya que lo que voy a expresar en esta lectura es un informe completamente técnico que muestra la realidad de nuestro sistema de salud. Y claro, poner en su conocimiento todo lo que ha sucedido durante casi todo este año y en el pasado también, en temas como abastecimiento de medicamentos para personas con enfermedades raras, huérfanas y catastróficas, una déficit de atención hospitalaria y en el abastecimiento del cuadro nacional de medicamentos en la salud pública. En sesión ordinaria, pruebo, señor secretario, proyectar las láminas que envía por secretaría. En sesión ordinaria número 64, del 18 de febrero del 2022, la Comisión de Salud aprobó el primer informe sobre la situación de desabastecimiento autorizado, señor secretario. Dispuesta Procedemos con las láminas correspondientes. Por el Consejo de Administración Legislativa, dando cumplimiento a la resolución número CAL 2021-2023-237. Asimismo, en sesión número 770 del 2 de junio del 2022, el Pleno de esta Asamblea conoció el informe aprobado por esta Comisión. Finalmente, en la continuación de esta misma sesión plenaria 770, el 5 de junio del 2022, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en una nueva resolución disponer a la Comisión de Salud y Deportes la elaboración de la actualización del informe sobre la situación de escasez de medicamentos en el país. En este sentido, el Pleno de la Asamblea Nacional dispuso a la Comisión que en base a la comparecencia de las autoridades de salud del Instituto Coturiano de Seguridad Social, de Contraloría, del CERCOP y del Ministerio de Finanzas, se proceda a realizar una referida actualización de este informe. lámina por favor, lámina 3. A fin de tener una contextualización de la realidad del Sistema Nacional de Salud respecto del abastecimiento de medicamentos necesarios para el tratamiento de las personas con discapacidad y enfermedades catastróficas raras o huérfanas, así como la situación de la atención hospitalaria y el abastecimiento del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos en el Sistema Nacional de Salud. Es importante tener como antecedente el informe elaborado por la Comisión del Derecho de Salud y el Deporte, así como las noticias nacionales más importantes desde el mes de febrero del 2002 hasta septiembre. En esta mesa legislativa se pudo señalar que el desabastecimiento de medicamentos es un problema que va más allá de la actualización de este informe. se origina en el 2018 bajo el anterior Gobierno Nacional y se mantuvo en el Gobierno actual. En el caso del Ministerio de Salud Pública actual, el desabastecimiento ha pasado por la gestión de varios ministros de Estado en Salud, Verónica Espinosa, Catarina Andra Muño, Juan Carlos Ceballos y de este Gobierno la doctora Jimena Garzón y el doctor José Ruález. Y en el caso del IES, por la presidencia del doctor del señor Jorge Madera, Francisco Cepeda y el doctor del presidente Alfredo Ortega Maldonado. Lámina 4, por favor. Iniciaremos con la información presentada por el doctor José Ruález, ministro de Salud Pública en su comparecencia, para lo cual damos a conocer a ustedes las conclusiones que hemos llegado como Comisión de Salud. Lámina 5, no existe un modelo eficiente de gestión en los servicios de salud a nivel nacional. no se evidencia la existencia de un sistema de inventario en todo el sistema nacional de salud que permita conocer el real abastecimiento de insumos y de medicamentos. El desabastecimiento que se originó en los años 2018 no ha podido ser resuelto ni por el anterior gobierno ni por el señor ministro actual. Se evidencia una falta de transparencia en la falta de acceso a la información pública. Lámina 6, por favor. En cuanto a la situación hospitalaria y el abastecimiento del cuadro nacional básico de medicamentos en el sistema nacional de salud, concluimos que el ministro presentó una proyección general de abastecimiento del cuadro nacional de medicamentos del año 2022. En julio se dijo que podíamos llegar al 66%, en agosto en septiembre de 181 y en octubre de 186 y ya estamos llegando a diciembre y se ha propuesto una proyección del 90%, situación que no es real. La atención hospitalaria en el sector rural es la más desprotegida y desatendida, señores asambleístas. El ministro señaló que el 15% de las derivaciones a los hospitales y el 70% de las derivaciones a la red privada completamente son innecesarias. Se anuncia la creación de un registro nacional de enfermedades raras, huérfanas y catastróficas. Lámina 5, por favor. Lámina 7, por favor. Lámina 7, detalle de convenios de pago, régimen de emergencia, ínfima cuantía y otros procedimientos de contratación que se han realizado desde los años 2018 a nivel nacional para la compra de medicamentos, insumos y dispositivos médicos con la indicación de personas naturales y jurídicas adjudicadas. Se evidenció que bajo el proceso de contratación de emergencia existieron 111 contratos de medicamentos y 143 contratos de dispositivos médicos. Por lo tanto, se puede concluir que se continúa realizando el proceso de contratación bajo un régimen especial de emergencia mismos que carece de transparencia en el control y manejo, por lo que se sugiere que los mismos sean sujetos de control. Finalmente, indicar que en el informe presentado dejamos constancias que no se ha presentado en detalle los convenios de pago tampoco de las personas naturales y jurídicas adjudicatarias de los procesos de contratación pública. en cuanto a la adquisición de insumos dispositivos médicos y medicamentos a través de las empresas públicas de universidades se realizaron compras de emergencia en diciembre de 2021 y en enero de 2022 por un valor de 19.8 millones de dólares. la comisión no encontró sustento legal para que la empresa pública actúe como intermediaria en la compra de medicamentos porque este tipo de acciones tergiversa y evade el cumplimiento de los procesos de contratación pública. Lámina 9, por favor. Modo de gestión de abastecimiento y adquisición de medicamentos a través de la externalización de farmacias y de recetas médicas electrónicas. El plan de medicina cerca inició en seis hospitales del país. No ha quedado claro el costo-beneficio de dicha solución para el abastecimiento de medicamentos versus versus el procedimiento de adquisición directa de los medicamentos. La comisión no ha podido verificar que este proceso de adquisición de medicamentos cumpla las disposiciones legales correspondientes y los principios de transparencia y control gubernamental de los recursos públicos. Lámina 10, por favor. Detalle de los deudores privados y montos. La comisión deja constancia que no se presentó la información requerida por el Pleno de la Asamblea Nacional. El 31 de diciembre del 2021 había un monto por 766 millones de deuda por los prestadores externos. Hasta el 31 de julio del 2022 se ha pagado un total de 235 millones. El mes de agosto del 2022 se encontraba en proceso de pago 29 millones y una proyección que se estima que hasta diciembre se paguen 89 millones más. Es claro que no existe una gestión correcta de administración de los servicios de los prestadores externos del ministerio y no existe un correcto y transparente procedimiento de calificación de dichos prestadores. La comisión no observó una solución clara y concreta por parte del ministerio respecto a la situación actual de los prestadores externos. Lámina 11 por favor. Reporte del porcentaje de medicamentos caducados que se encuentran en las diferentes unidades hospitalarias. La comisión deja constancia que la autoridad no presentó la información requerida por el Pleno de la Asamblea Nacional. situación de las desvinculaciones realizadas en enero de 2021 a mayo de 2022. El ministerio señaló que existe un incremento de 3.795 servidores. Existen problemas y quejas respecto a la revalorización de puestos y la falta de aplicación de la ley de apoyo humanitario cuyo artículo 25 fue declarado inconstitucional en el año 2022. por favor lámina 12 lámina 13 situación de la escasez de medicamentos necesarias para el tratamiento de las personas con discapacidad con enfermedades catastróficas raras y huérfanas. El IES no presentó la información sobre el abastecimiento de medicamentos necesarios para el tratamiento de las personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas raras y huérfanas solicitado por el Pleno de la Asamblea Nacional incumpliendo lo dispuesto en la resolución. El desabastecimiento que se originó en el año 2018 no ha podido ser resuelto ni por la anterior gestión del Instituto de Seguridad Social ni por la actual Lámina 15 por favor Detalle de convenios de pago régimen de emergencia ínfima cuantía y otros procedimientos de contratación que se han realizado desde el año 2018 a nivel nacional para la compra de medicamentos insumos y dispositivos médicos el IES no presentó el detalle de estos convenios de pago régimen de emergencia ínfima cuantía u otros procedimientos de contratación realizados desde el 2018 incumpliendo lo dispuesto por el Pleno de la Asamblea Nacional nuevo modelo de gestión de abastecimiento y adquisición de medicamentos a través de la externalización de farmacias y recetas médicas electrónicas el presidente del consejo directivo del IES tampoco proporcionó información página 17 por favor reporte del porcentaje de medicamentos caducados que se encuentran en las diferentes unidades hospitalarias del Instituto Econtinuiano de Seguridad Social la comisión vea constancia que la autoridad no presentó la información requerida por el Pleno de la Asamblea Nacional lámina 18 por favor en cuanto a la comparecencia el ministro de Economía y Finanzas la comisión de a constancia que la misma autoridad fue convocada y no asistió a la comparecencia lámina 19 en cuanto a la comparecencia de la directora del Servicio Nacional de Contratación Pública hemos evidenciado y concluido en lo siguiente lámina 20 los procesos de régimen especial se han convertido en procesos normales y no excepcionales en la adquisición de medicamentos lo que se evidencia es la mala utilización de este régimen especial al momento de su aplicación el CERCOP ha incumplido su propia planificación de catalogación de medicamentos lo que provoca que se sigan realizando procesos de contratación pública bajo los procedimientos especiales se tiene solo 158 medicamentos en el catálogo electrónico de los cuales 39 son medicamentos para el tratamiento de enfermedades oncológicas la falta de catalogación de medicamentos ha dado como consecuencia que se utilicen otros procedimientos inusuales para la adquisición de medicamentos como el uso de las empresas públicas de las universidades y de la externalización de las farmacias la directora indica que la ley de contratación pública debe ser reformada pero no expuso ninguna propuesta lámina 21 en cuanto a la comparecencia del contralor general del estado me permito señalar lo siguiente lámina 22 por favor sobre el estado del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la contraloría general del estado dentro de los exámenes especiales realizados por la adquisición de medicamentos que se encuentren en firme existe un total de 678 recomendaciones 327 del ministerio de salud y 351 del IES sin embargo con la contraloría no se informó el efectivo cumplimiento de las mismas por parte de las instituciones me explico la contraloría no informó el efectivo cumplimiento de las mismas por parte de las instituciones respecto al estado de los exámenes especiales y auditorías pendientes respecto a la responsabilidad administrativa civil y penal de los funcionarios que se encuentran inmersos en dichos procesos de control gubernamental se han aprobado 257 informes generales de auditoría 7 informes con indicios de responsabilidad penal y quedan pendientes 120 informes más el contralor presentó un cuadro de responsabilidades tanto civiles como administrativas por un monto total de 147 millones 434 mil 558 dólares entre el ministerio de salud y el IES mismos que señaló han sido remitidos a las autoridades competentes como conclusión podemos indicar que no existen resultados visibles que permitan recuperar los recursos mal utilizados del erario nacional ni tampoco las responsabilidades penales que muchos de estos casos tienen la mina 24 ahora me permito presentar las recomendaciones que hemos hecho con la finalidad de ir superando esta crisis en el sistema de salud el ministerio de salud pública deberá presentar un modelo de gestión cronograma de implementación de un sistema inventario de médicos en el plazo de 15 días el ministerio deberá reportar al pleno asamblea nacional el cumplimiento de la implementación del plan medicina cerca de manera mensual el ministerio de salud deberá comparecer ante el pleno de la asamblea nacional para que exponga la real situación de abastecimiento de medicamentos para la cual deben incluir el nombre de los proveedores cantidad de compras y el stock existente en la fecha del plazo de 20 días el ministerio de salud y el IES deberán presentar un cronograma de implementación para disminuir las derivaciones y prestadores externos en un plazo de 30 días el ministerio de salud deberá presentar por escrito la información respecto a las asignaciones del presupuesto para la adquisición de medicamentos oncológicos de las zonas 2 3 5 y 6 en un plazo de 10 días damina 26 el IES y el ministerio de salud pública deben cumplir con el abastecimiento integral de medicamentos para enfermedades raras en el plazo de 45 días el ministerio y el IES deberán informar a la comisión la situación real de las personas que fueron desvinculadas luego de emergencia sanitaria en un plazo no mayor de 30 días exigir la comparecencia ante el pleno del director del seguro social señor Diego Salgado por sus declaraciones que no lo que resta del año 2022 no será posible abastecer de medicamentos en el plazo de 10 días solicitar al ministerio y al IES el inmediato cumplimiento de la ley amazónica a fin de garantizar el derecho a la salud de las poblaciones de las provincias amazónicas del país rámina 28 requerir la comparecencia de la directora general del CERCOP ante la comisión a fin de que informe los avances de la catalogación de medicamentos y presente un catálogo completo con cortes de fecha a la comparecencia en un plazo no mayor de 30 días solicitar al CERCOP la inmediata presentación de las reformas a la ley orgánica de un sistema nacional de contratación pública en un plazo no mayor de 10 días con todo esto señoras y señores legisladores me permite entregar a ustedes un trabajo arduo y responsable que lo elaboramos por alrededor de algunos meses y que muestra a toda luz los problemas que siguen existiendo en nuestra red pública de salud en este punto señores asambleístas señor presidente me permito reiterar nuevamente que saqueamos saquemos la política de la salud con este informe no tenemos la intención de que una u otra bancada lo tome como un elemento de revancha más bien por lo contrario esperamos que esto sirva de sustento para brindar soluciones tanto en el ejecutivo como aquí también en el legislativo en la elaboración de leyes que necesitamos urgente expedir como la ley reformatoria de la diabetes la ley para enfermedades raras huérfanas y catastróficas la ley para la salud mental que se están elaborando en la comisión de salud entre otras así que señores asambleístas con vuestra venia y vuestro apoyo me permito emocionar lo siguiente la siguiente emoción es ponerla ante este pleno de la asamblea nacional primero aprobar el informe de actualización respecto de la vigencia de la situación de escasez de medicamentos necesarios necesarios para el tratamiento de las personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas raras y huérfanas así como la situación de la atención hospitalaria y el abastecimiento del cuadro nacional de medicamentos básicos en el sistema nacional de salud dispuesto dispuesto por el pleno de la asamblea nacional mediante resolución rl 2021 2023 065 aprobado por la comisión especializada permanente en derechos de la salud de la salud y el deporte al tenor de las disposiciones contenidas en los artículos siguientes segundo las autoridades titulares de las respectivas instituciones a ser convocadas deberán comparecer en el siguiente orden ministro de salud pública primero presidente del consejo directivo instituto ecuatoriano de seguridad social segundo director general del instituto ecuatoriano de seguridad social tercero contralor general del estado señora fiscal del estado y el ministro de economía y finanzas todas de manera personal e innegable suficientemente instruidas y bajo la modalidad de preguntas y respuestas por lo que no podrán ausentarse del pleno mientras los legisladores no hayan formulado sus cuestionamientos y estos no hayan sido realmente solventados por ellos y respondidos hasta aquí señor presidente gracias